Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Y vamos con el origen del dinero. El origen del dinero, qué loco, ¿no? El origen del dinero. Pero antes de eso, estoy en la playa, déjenme tomarme una cervecita. Así que vamos. Vamos a darle rapidito, ¿ok? El origen del dinero, el origen del dinero. Nunca, nunca, nunca le tomes la palabra a una persona que te diga que la plata no es importante. Escúpele en la cara, ¿ok? Escúpele en la cara. La primera persona que te diga que la guita no es importante, que te va bien, loco, que no tiene un problema, que tú vales por lo que eres, que nada tiene que ver con lo que tienes o lo que has logrado o lo que persigues o cosas. Escúpele en la cara, loco. Eso es mierda, compadre. Eso no existe. Lamentablemente, el dinero es muy importante, ¿ok? Pero yo voy al origen del dinero. Y cuando hablamos del dinero, hay un granito de 33 años, muy a los 33 años, que habló mucho del dinero, habló demasiado del dinero. Tanto que, si revisamos las cosas que dijo, que no las escribió él, las escribieron terceras personas. Él simplemente habló en discurso. Terceras personas relataron lo que él había escrito. Este flaco habló demasiado del dinero, ¿ok? Y marcó el calendario de la era judeo-cristiana, que es la que vivimos actualmente nosotros. Ahora bien, el origen del dinero. Siempre que observes a una persona, ¿ok? Y veas que más o menos maneja una cantidad interesante de dinero, no se mueve, circula, interactúa, resuelve, ejecuta. Tienes que preguntarte, ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen del dinero? No hay ninguna persona que haga algo y que ejecute de la que tú no puedas dar cuenta de dónde viene el dinero. Nadie puede tomar una decisión si no tiene un mango en el bolsillo, ¿ok? Que eso quede bien claro. Lamentablemente, el dinero determina quién toma la decisión, ¿ok? No existe un manager, no existe un presidente, una compañía, un CEO, lo que sea que tome decisiones y sea pobre, ¿ok? Eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Entonces, tienes que entender cuál es el origen del dinero, de dónde viene el dinero, de dónde nace, o mejor dicho, dónde nace. ¿Quién lo genera? ¿En qué circuito se mueve? ¿Cuál es la industria? ¿Qué es el origen del dinero que esta persona X ha escogido para generar su dinero? Son textiles, ¿ok? Son ganchos para ajustarse el cabello. Es, de repente, cerveza. Son vegetales, son verduras, son automóviles, son tickets aéreos. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene la plata? ¿De dónde viene la plata? ¿Quién genera ese dinero? Eso es importante. Tienes que siempre ver cuál es el circuito. ¿Por qué es importante? Porque si no te formulas esa pregunta, quiere decir que estás perdido, loco. Es así de simple. Tienes que saber, tienes que saber. Vamos, no le hagas caso a un fulano que diga, no, el dinero no es importante. Yo me fumo un porro de marihuana y está todo bien. No está todo bien, loco. ¿Me entiendes? El puto día que tengas que tomar una decisión. El puto día que tengas que pagar una cuenta. Agárrate, ¿ok? Porque hay que pagarla. Y ese es el problema. Más te vale tener alguien que la pague por ti, en todo caso. Entonces ahí es que tienes que averiguar cuál es el circuito del dinero. Si alguien la está pagando por ti, averigua de dónde viene. ¿Ok? Ese gancho. Cualquier persona que esté resolviendo, cualquier persona que ingrese a un restaurante o que esté conversando de negocios. Pregúntate, ¿de dónde viene esa plataforma de dinero? ¿Quién facilita ese diálogo, esa conversación? No puedes andar como un pelotudo caminando por la calle sin que te preguntes cómo se mueve todo esto. ¿Ok? Hay que entender cómo se mueven las cosas. Lamentablemente, el mundo se mueve a partir del dinero. Yo también, yo soy una persona que cree mucho en la compasión, en el afecto, en el cariño, en el amor, en el respeto. Todo eso está todo bien. Pero, ¿cuál es el factor que mueve las cosas? El dinero. ¡Ah, Miguel! ¿Qué pelotudo ese acabas de decir? No. El día que empiezas a pensar así, te jodiste. ¿Sabes por qué te jodiste? Porque el día que te falte la guita, vas a pegar un grito al cielo, ¿ok? Y ese grito va a decir, simplemente, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco un par de mangos para resolver este problema? Y lo peor de todo, ¿alguna vez has ido a un cementerio? ¿Quieres que te cuente algo? Cuando vas a un cementerio y empiezas a observar las lápidas, vas a encontrar de todo. Lápidas de piso, lápidas, es una piedra elevada, mausoleos. Vas a encontrar unas parcelas con el nombre de la familia completa, donde van dos parientes, cuatro parientes, seis parientes, diez parientes. Y ahí te das cuenta cómo murió esa persona. ¿Escuchaste el dicho? No tienen en qué caerse muerto. Ese es el dinero. Llega un momento en que ni siquiera tienes un mango para morir. No le hagas caso a la gente que el dinero que dice, que anda diciendo por ahí, que el dinero no es importante. Scúperes en la cara, de parte mía, ¿ok? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, desde South Beach, Florida. Precioso día. Chau, chau. Adiós.